Muchas gracias, Kito. Trabajando, trabajando y trabajando, ¿no? Sin parar. Rebobirando, 25 años. Habéis visto como mirando atrás. Ha pasado volando 25 años. ¿Ves? 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 Nosotros vamos viviendo, pero la ficción. ¿Y cuántos discos ya? Inéditos creo que son 17, si no me equivoco, inéditos. Malo, ya sabes, recopilatorios. Sí, se han hecho muchos. Pero inéditos no, 17 discos. Y los millones de discos que lleváis vendidos, eso no se va a saber el número, ¿no? Nosotros perdimos la cuenta ya cuando llevábamos 7 millones. Es verdad, algunos españoles tienen que decir que no se viene de... Porque solamente en España se van a llegar a salir. Bueno, hay que decir también que el mercado ya no está como en nuestros comienzos. Justo tú lo sabes muy bien. Claro, claro. El mercado discográfico, el disco físico en sí ya no tiene la venta como tenía hace una década. Sí, porque nuestros fans siempre quieren tener el 10. Los fans que han crecido con vosotros, y que ahora tienen niños, se enamoraron con vuestras canciones. Las nuevas generas. Tener la decoración de la... Madre mía, madre mía. Y... Y empezó la cosa en los mercadillos. ¿A dónde? Y quizás de dónde se vendía en la gasolinería y en los mercadillos. Sí, bueno, como tú ya sabes, nosotros empezamos con la compañía de su vida, pero tú lo sabes, ¿eh? Y bueno, y el medio que tenía de distribución, pues eran esos, los mercadillos, la gasolinera... Y bueno, y de ahí fue donde se vendió nuestro... Nuestro millón primero de copias, que fue una cadáquina de amor, en el que tú tuviste mucho poder, porque ustedes los que más nos apoyaste en un comienzo. Y bueno... Perdona, ahí seguimos. Y seguís, perdón. Y bueno, prácticamente por nuestros comienzos, los que... Nosotros nos sentimos orgullosos, ellos cuando nos dicen... Bueno, es que vosotros erais vendedores de mercadillos... ¿Y qué? 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 No, ojalá, ojalá se lo viera a vender otra vez, y no, ojalá, 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 ojalá. Y todo el que me da... ¿Y qué? ¿Qué le escucháis? ¿Y qué? ¿Lo sabe, Omar? ¿Nunca nos han pegado a la soledad? ¿Y esto nunca? ¿Nunca, no? ¿Y lo han hecho en el que se ha dado una marca de esa soledad? Y eso si no te dice el para primero o antes de... ¿Qué te ha hecho en la vaquera? ¿Por el fondo? Bueno, pero lo bueno es irse adaptando a las nuevas tecnologías y ya está. ¿Y con Alfonso del Corral, la hora que ya te hablamos? No sabemos, no sabemos nada. Nada. Es que desde el 12 ya no lo volvemos a ver, la verdad, y no por más, que sabemos la cocina y eso. Ah, no. Porque... Pero cuando íbamos, ya veíamos a la secretaria. ¿A Maricosa? Maricosa. Y a él, la verdad, es que cuando nos llegamos, no estaba, ¿no? No se nos va a preguntar, ¿de dónde estará viviendo? Bueno, también lo tiene merecido. ¿Y... ¿No habéis tenido nunca miedo de que el éxito os arrastre? Después de 25 años si no nos ha arrastrado ya... No, pero por ejemplo, ahora quizás no, claro, ya estáis adaptados a él, pero en los primeros años, los comienzos... No, porque el éxito para... Hay gente que se lo toma de una manera y nosotros no nos lo tomamos de esa manera. Nosotros el éxito para... Por lo menos para mí, yo veo que es... Que todo el mundo conoce a Ramela, conoce estas canciones, eso, ¿verdad? Pero no... Eso no te cambia. Eso te hace más especial, ¿verdad? Nosotros... Ah, por ahí... Nosotros realmente... Ustedes nos conocen muy bien. Nos conocen... Ya no artísticamente, sino personalmente. Tú sabes que nosotros somos muy de la calle. Muy de la gente. Muy del pueblo. Muy de la familia, ¿no? Entonces, eso ha sido durante estos 25 años, sobre todo, en los comienzos, ¿no? Cuando más un loco te puedes volver y esas cosas... Eh... Han sido los que realmente nos han mantenido los pies sobre... Sobre... Sobre la tierra, ¿no? Y yo creo que... Él también va bien, ¿eh? Está más asentado. Sí. Sigue dando miedo subir al avión, ahora ya... No, no, ya he viajado, de hecho... ¿Habrá ya abajo viajando? Sí. Hemos estado en las celdas de Tenerife, en Canarias. Hemos ido ya bastante. Y nos estuvimos el año pasado, no? El anterior estuvimos en... En Chile, pero... Ya, ya se la ha quitado. Ya... A ver... El respeto no se me ha ido, ¿no? Y siempre miras o no... Bueno... Esa cosita... La tengo, ¿no? Pero bueno... Oye... ¿Os acordáis cuando estabais en la discoteca estilo, aquí de Santa Roma? Sí. Claro que me acuerdo. Sí, sí. Me acuerdo. Santa Roma. Y sobre todo, bueno... Conciertos en... En Isla, ¿no? Sobre todo, ¿no? Y... ¿Y por qué te... ¿Por qué te has obligado a... ¿Por qué te has obligado a... Pero a ver, es que... Yo lo digo y lo diré siempre. Y yo siempre os lo he dicho... A todos los artistas, vamos... Vale, la pista que venga siempre... Cuando tú haces el aniversario... Y para esa maravillosa causa... De... De... De ese día... Es que hay que... Hay que tirarse al agua. Es que hay que tirarse al agua. Yo voy y a mí me dicen, por ejemplo... Los... Los de las piscinas... Los salvavidas... ¿Cómo se llaman? Sí, sí, sí. Que no te puedes tirar... Que no hay que tirar ese... No, no. Yo es que me tengo que tirar... Tú lo sabes, es justo. Esto es una tradición... Y yo creo que todos los artistas que van... Deberían hacerlo. Tiene que ser así. Bueno, también lo que nos está presentando... Rebobinando... Tres CDs más un DVD. El... El pack especial... Es que es un lujo. Luego hay el otro... Lo que es CD... Solamente viene con las colaboraciones... Es el CD normal, digamos. Luego hay un cassette... Que también han hecho una edición especial... Una edición ilimitada... Una edición ilimitada... Solamente... O sea que no va a haber muchas copias de esto... Pero... A mí me encanta el pack... Que ha quedado súper bonito... Porque hay un documental... De como... Grabando este disco con todos los artistas... Y el... El... Luego hay otros dos CDs... Muy especiales... Porque aparte de... Que hemos recatado canciones... De atrás... Hemos recatado también canciones... Que nunca se dio en un CD nuestro... Porque la fusión la hicimos... Solamente... De plataformas digitales... Como era... Pequete Valiente... Pequete Valiente... De esa canción... De esa canción... De esa canción... Y la he rescatado... Me has ganado sin tenerla aquí... Es bueno... Es bueno... Y ha quedado muy bonita... La verdad... Estamos muy contentos... Porque justo en... En estos 25... Es la primera vez que haya... O sea... Siempre ha habido algo... No... Es que esto está muy bien hecho... Hay veces que se han hecho recuperatorios... Que ahí te viene la compañía... Para vender... No... Han hecho recuperatorios... A lo mejor no te voy a decir... Por los vídeos... Y tal... Pero nunca jamás... Así... Un pacto tan bonito... Y bueno... Y es lo que... Sobre todo... Nuestros seguidores... Nuestros fanos... Son de los que se están sintiendo... Pues en ese sentido... Muy orgullosos... Muy contentos... Porque ellos... Yo creo que también... Se lo merecían... ¿No? Un pacto así... De... 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 Tengo que ver... Tengo un paso... Que... Tengo que arrepentirse de nada... Y ahora... Sí... 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 Pero he tenido personas... Desengaños... Y... Hombre... Por todo el mundo... Pero no te hay que arrepentirse de nada... Siempre hay que tomárselo bien... Cuando sirve para aprender en la vida... Muchas cosas que... A veces damos de más... de los errores y de lo positivo también se aprecen un poquillo de eso ay que viene ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? ¿Me ha dicho algo de que iba a firmar? ¡Qué fuerte! ¿Me ha dicho algo de que iba a firmar? ¡Un muñeco de que iba a firmar! ¡Un muñeco de que iba a firmar! ¡Un muñeco de que iba a firmar! ¿Qué tiempo? ¿No tenéis alguien que mandara mucho que dijera ¡Venga, Camela! O sea, vosotros lo habéis currado desde abajo Sí, y bueno, ese titular que dice Realmente nos lo dijeron hace ya muchísimo tiempo Y a nosotros cuando nos gustó, ¿no? Nos ha dejado del pueblo Porque, te lo voy a decir lo que te he dicho antes Hemos contado con el apoyo terreno de nuestra gente Y si Camela, veinticinco años después Estaba donde está, es gracias ahí Otro titular también, nos lo hicieron Una anterior promoción Que también me gustó mucho Nos lo hizo también un muchacho periodista Y dijo Camela El éxito silenciado Y también me gustó Fíjate El éxito silenciado no El éxito que intentaron silenciar Pero que no consiguen Pero vamos, más que nada Se refería sobre todo Pues oye, pues o sea Algunos medios Que nos diría que Estos habéis que han sido Pues de hacer Nuestra música O hacernos algún Algún reportaje Gracias a Dios Con el tiempo eso Ya queda menos Esto la verdad Se nos están abriendo Con los tres últimos trabajos Se nos están abriendo Camela, Camela ¿Y eso de Camela De dónde viene Camela? ¿El nombre de dónde viene? ¿Quién es? Camela en largo gitano Significa querer Querer, entonces bueno Es una canción Es una canción Que me pareció Me pareció Muy bonito Y se lo conseguió Es conocido Al nombre de Camela Como grupo No, no, por eso Camela Querer Es una palabra gitana Claro, a largo gitana Claro, a largo gitana Y entonces bueno A mí me gustó cuando De esas cosas Cuando empezamos A hacer nuestras maquetillas Y a eso le dije Mira, pues oye Camela Es una canción Me ha molido de sabor Y eso se quedó O sea, es el mítico El tú me Camelas De Niña Pastori Tú me quieres Tú me Camelas Tú me quieres Claro Pero tú ya Mi Camela Y nada Ya no quieres a nadie Ah, yo no quiero a nadie Sí Enamórate Vale, vale, vale Vale, vale Bueno, y Seguís viviendo En el mismo barrio Donde vamos Al lado Al lado Al lado En el mismo barrio Que vivimos En el mismo barrio No saben ya ni La mayoría de las amigambías Que yo tenía allí También se fueron Es que ha cambiado mucho Pero todavía hay gente Hay familia Para el pueblo Porque eso no es todo, mucha gente leen, no hablan. Y en aquella época, ¿quién era vuestro referente? Cuando vosotros comentabas ahí. Musicalmente, bueno, tú sabes que yo siempre he sido más de flamenco, ¿no? Pues camarón, los chichos, chuguitos, vasita, tijerita. Yo, por ejemplo, he tirado más de flamenco, porque siempre he escuchado de todo, ¿vale? Siempre me ha gustado la música. Flamenco de todo, en tijerita, que yo, como decía, se le llevaba mi coche, de todo. Y también internacionalmente, Michael Jackson, yo recuerdo que fue el primer disco que me compré. Y bueno, internacionalmente, muchas veces, muchas veces, muchas veces, pero ya nada más. Del cassette a la edad digital. Sí. Es que está preparado tenéis para eso. ¿Cómo os movemos por las redes sociales? Nos movemos. Yo con muchas partes de la fotografía. Pero eso es lo que le gusta a la gente, porque un día me llegó y me escribió un Twitter a mi hijo. Y me lo escribió con los acentos, con las comas y con los puntos y todo. Y la gente se da bien y en eso. O sea, tú fíjate, ¿no? Entonces yo creo que es algo que también a la gente de nosotros le gusta, ¿no? Sobre todo porque, no sé, con esa naturalidad y esa cosa que, bueno, que puede tener cualquier ciudadano de la calle. La gente se da bien. Porque yo no te he visto la última del canto de las redes. De hecho, me quitaron el nombre, me tuve que poner el huevo con canela. Porque ya me había quitado el nombre. Pero estamos pendientes porque nos gusta contar a nosotros, a la gente que nos sigue, pues, dónde vamos a estar. Informarles de los conciertos y todo eso. Estamos muy pendientes de la... Que, por cierto, vais a estar próximamente aquí en Barcelona, en el Sant Jordi Club y en Girona también. Sí. En Girona, espérate que... ¿Ves la sala de la Girona, es? Sí, el día 5. El día 5 de abril. El 5 de abril es la Girona. Y el día 31 de mayo, en el Sant Jordi Club. En el Sant Jordi Club hay que decir que va a ser un día muy especial. Que los que han cantado con nosotros en este disco y puedan estar estarán. Anda. Ahí. Por cierto, ¿qué dijeron cuando los llamasteis? ¿Qué decían para hacer un segundo recuerdo? Por supuesto. Vamos, encantado todo. Erais un referente para todo. Pero todos encantados, justo, de verdad. Incluso ha habido algunos que, bueno, pues, oye, porque nada más que haya dos secaciones, se nos han quedado en el tintero. Y, bueno, y ya les hemos dicho que para un segundo, habrá que hacer algo. O para un próximo disco de ellos o nuestro, que contaremos con ellos, por supuesto. Pero es que alegría, ¿no? Sí, la verdad que hay artistas en el nombre, desde Medina Zahara hasta... Sí, sí. Bueno, con Medina los conocimos. Yo creo que fueron de los primeros artistas que en su día, cuando los conocimos en nuestros comienzos, coincidimos con ellos en un concierto. Y siempre se habló de hacer algo juntos. Y siempre se habló de hacer algo juntos y quejas. Qué bonito que hay canciones, más bonitas. Yo no sé recuerdos, eso es lo que pasa aquí. ¿Y cuál consideráis vosotros que es vuestra mejor canción? No es fácil, ¿no? Nombrar una de las más. Sí, solamente cuando tenemos que hacer un repertorio para los conciertos y a los centros salimos. A ver cuál ponemos, a ver cómo ponemos, porque claro. Y por todo sitio, os gustan las imágenes. Por todos los sitios, por donde vayamos. A nosotros en nuestros comienzos nos vinculamos a que si éramos de Andalucía, ¿no? A nosotros en nuestros comienzos nos vinculamos a que si éramos de Madrid, ¿quieres decir que eres Merengó? Sí, sí, yo sí. ¿Ah, también eres Merengó? ¿Y tú también te gustó el fútbol? ¿Puedo arreglarle? Mira, yo creo que los rojos de su campo es técnico, pero no. Apoyo al fútbol por sus hermanos, por luego y tal. Cuando... Porque somos siete hermanos y todos son de Madrid. Si no le hace apoyo cuando gana el Madrid, es que no me dejan entrar en su casa. ¿Sabes? Y... Yo creo que hay otra vez, otra nueva generación, otra camelomanía, como quieras decirla. Camelomanía. Porque nosotros quitando la locura de los primeros conciertos, los primeros años, como tú ya sabes, luego hubo algo más estable, ¿no? Todos los años sacábamos los trabajos y el año que nos sacábamos el disco, a nosotros hacíamos 40, 50 conciertos, pero en todo el año, ¿no? Y bueno, que se hacía el proceso de la contratación era más largo. A fecha de cómo estamos hoy, fíjate, ya hay casi 50 conciertos, el año pasado, 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 el año pasado. Yo te digo, somos un partido, todas las partes de España, cuando... ¿Vais ahorrando? ¿Vais todo el nuevo? ¿Vais? ¿Ahorrando? No, que no... ¿Ahorrando? Sí, no tiene periodo. Sí, no tiene periodo. ¿Aquí no creen que estamos ahorrados? ¿Es que se hace el problema? No, no, yo he dicho que tengo otra. Yo no... ¿Aquí no me gusta? Yo me gusta compartir. Me tiene de siempre en aquí. Bueno, yo creo que esto también es efímero, ¿eh?, pasaron el tiempo. Sí, bueno, yo creo que ya te lo dije ese día, yo he sido de los que he ido, pues, ahorrando y he estado, sobre todo, invirtiendo. Yo tengo un par de locales en Madrid invertidos y eso, y bueno, y ahora son locales que los tengo de alquiler, y bueno, y oye, sabemos que esto continúa y bueno, es el día de mañana podamos ir haciendo, porque el día de mañana, como tú ya sabes, esto no va a durar toda la vida. Y claro, pues oye, pues tenemos que ir guardando las espaldas. Y también merecido no lo tenemos, ¿no?, con nuestro trabajo, yo creo, más justo. Alfred, por favor, por eso digo, hay que tener cuidadito, porque luego pasa eso. Rebobinando. Camela. 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 Esa página, no sé lo que pasó, fue de las primeras que hubo, creo que la fundó Miguel, la fundó, y es que yo esa página, yo era cuando estaba desexualizado completamente, yo no sé qué ocurrió con ella. Es que amor, amor.com no puede ser de nadie porque el amor es de todo, es tuyo, es otro, creo que son esas cosas que no se pueden utilizar. Sí, pero es que yo en aquel momento justo... Sí, por ejemplo, a mí el amor.com. Es que no es nuestro, eso nunca. No, yo por mi parte nunca creé de aquello. Y de hecho, en ese día, Miguel, que sabes tú de la que estaba, fue el que empezó también más que nada en este tema, de ahí he hecho, pues eso, hay un tema que es amor.com, un disco sin titular, y en ese día creo que lo hizo, pero vamos, yo ahí perdí el rastro de esa página, porque yo no estaba en ese momento en la red de Millón, y aquí en Cataluña, ¿nos dais que la gente os quiere? Siempre, 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 siempre. Además, nosotros lo hemos dicho siempre, que donde más ventas de discos ha habido y donde más conciertos hemos dado, hemos sido aquí en Cataluña, en Barcelona. Y todos aquí. Y seguramente sí, que si nos cuentas con lo que habéis dado, aquí hemos hecho un sol. Sí, sí, mucho. ¿Tocamos más como doble, en Isla Fantasía, en la carpa, porque se quedaba sin ti recuerdo? Oble, es que hemos hecho mucho más bandida, es pesar, pesar la carpa de la Isla Fantasía. Pero era maravilloso. En Isla creo que el récord de mayor resistencia es el que nos gusta, porque ahora mismo es Alejandro Sánchez, seo, que es la misión. El mejor Rami es vuestro público que estáis con su pueblo, que aquí que han venido a veros. Y mira, de todas las generaciones, a unos que los pillan un poquito más mejores, ¿no? Tienen niños, juventud, gente matriz, soy el único de Camila. Y que venga gente joven es bueno, porque eso significa que serán fans, no sean mayores. Yo pues mi padre oía los camelitos. Yo me he contado una anécdota preciosa. Aquí son los camelitos. Mi padre, me ponía a tener mi padre la ropa y me ponía a comenzar para el amor. Y mi hermano y yo, con la cinta de madera, nos sacamos pistolas como el videoclip de comenzar para el amor, ¿no? Y jugábamos con vuestras canciones, ¿no? Y ha sido muy bonito. Nos lo ha contado hoy una niña de aquí de Barcelona. ¡Ay, Dios mío! Bueno, pero agradezco a vos que hayáis hecho un harto en el camino. Estáis atarelladísimos para pasar por aquí y por nosotros. Nuestra gente y todos, la gente de Radio Tenedasi, os van a llevar muy agradecido, seguro. Pero, justo, siempre que venimos a hacer una venuda de promoción, lo primero que decimos a la que nos acompañe, en este caso, a Mireia siempre que nos acompaña para ver. Lo primero que decimos, ¿no? ¿Justo cuándo? ¿A qué hora justo? Ahora te digo una cosa. Sabemos que esta es nuestra casa, sabemos que siempre nos ha apoyado, siempre nos ha dado el cariño, siempre. Me voy a pedir un favor, a ver si la próxima gala que haga, Benéfica, que es la que siempre vamos. 15 de septiembre. Ya lo sabes, ¿no? Pues pásaselo ya a nuestra cocina para que lo... Eso es, porque la anterior no pudimos estar porque teníamos otra... Ya, 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 ya. Tenemos otro. Me chateo con ella alguna vez. Sí, pero justo, díselo, llámala a la cocina. Ya está dicho, ya está dicho. Y ciérrala. Ya con nosotros siempre queremos esta vez. Es que si no viene la vida, no me apetece hacer un... Hombre, no, porque... No va a triunfar, ¿no? No, sí, sí, porque vienen grandes compañeros. Y grandes, ricas... No, tú sabes, tú sabes que no, no. Mira, haga sus hijos porque lo haces de corazón. La verdad es que va la gente, va la gente para ver cómo se tira la piscina. No. Bueno, eso sí es un aliciente, eso sí es un aliciente. A lo mejor, oye, el que diga, oye, viene Cámara. Ah, bueno, pues vale, otro año más. Pero es que viene encima sobre... Ah, pues entonces ya voy con más razón entonces, ¿no? Claro. Pero que nos encanta estar en esa gala, tú lo sabes. Que os queremos, de verdad. Es que eso no son palabras... Esto ya sabemos. 5, 5, 5, 5, 5. Os queremos. Les deseamos toda la suerte del mundo. Ojalá se venda mucho. Y que ese 25 sea 50. Y si queréis, con esa gana, y con... Muchos años. Bueno, es que tú te sigas. Muchos años para poder seguir a esa gana política. Yo tengo que estar aquí porque si no... Hombre, que tiene que estar... Se os quiere, Camila. Por eso. Rebobinando, 25 años. Ay, Dios mío. Y ahora por toda España. Mucha suerte. Gracias. Que ya。 Y acá la de las que nur más le entiendo. Por eso. Que ya está. Yo no me need. No me visten. Se os ha showado también. No me visten. No me visten. No me visten. No me visten. Gracias.